¿Sabías que más de la mitad de las empresas en Europa utilizan e-learning como modalidad de aprendizaje? Al romper con todas las barreras espaciotemporales permite flexibilizar los itinerarios formativos a las necesidades y dinámicas de las empresas, ofreciendo incluso contenidos más versátiles. Como ventaja podemos destacar que promueve la retención del talento y se convierte en una fuente de innovación y gestión del conocimiento. Cada día son más los profesionales y empresas que buscan contenidos y cursos de formación online para alcanzar sus metas profesionales. Por ello el mercado del e-learning continuará creciendo y evolucionando para ofrecer soluciones que respondan a todas estas demandas. Ahora, si bien se han convertido en un fenómeno mundial, necesita cada vez más de un capital humano capacitado para promover su crecimiento, desarrollar nuevos productos y servicios. Este es solo el comienzo, porque no hay distancias cuando se quiera aprender.